Fue la iniciativa que han tenido desde el grupo de enfermeras. La verdad que me parece muy interesante. Los niños están disfrutando bastante. Han pasado desde talleres de coloreado, hasta ambulancias, han vestido de enfermeros y han conocido un poco más la profesión de la enfermería. La importancia de que hay en el sector sanitario. Así que yo creo que es muy interesante.